Es algo que uno nunca espera, ¿no? Siempre vamos con ese objetivo de lograr lo máximo. Daniel sabe, ¿no? Porque antes de irme casualmente yo hablé con él y le dije que el objetivo era superar lo que era el año pasado. Así que bueno, se logró, muy feliz, con un sacrificio muy grande que he hecho, ¿no? Porque todos saben lo que cuesta, así que creo que tiene el doble de merecimiento. Entonces, no es para menos, Winca tiene un campeón nacional, digo yo, esto no se da todos los días, ¿no? No, no se da. Ojalá se dé dentro de poco, o poco digo, dentro de 10 años, quizá menos, porque tenemos un muy buen nivel de juego. Unos chicos espectaculares que están jugando continuamente, que están en competición. Ojalá podamos recuperar, ¿no? Porque bueno, casualmente tuvimos el boli cerrado. Pero bueno, tengo entendido que abrió esta semana que no estuve, así que bueno, ojalá esos chicos vuelvan y podamos seguir progresando, ¿no? Porque hay una camada de jugadores muy buenos. Hacer mención a lo de Marga Vicente, que también fue una actuación increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad que la actuación de Marga fue, de mi punto de vista, esperada. Yo esperaba eso porque sé lo que da, sé lo que hemos entrenado para poder llegar a eso. Y bueno, la verdad que fue un sábado a puro nervios, de mi parte, ¿no? Porque yo jugaba el sábado a las 4 de la tarde, me levanté a las 8 y media porque mis compañeros jugaban a la mañana, luego jugó a ella, lo viví de atrás, lloré como nunca porque me puso muy feliz. Y bueno, la verdad que felicitaciones a ella, agradecer al municipio que siempre está con nosotros y bueno, muy contento por lo que hemos logrado para nuestra, más que nada, para nuestra ciudad, ¿no? Contanos qué te pasó por la cabeza con la final, ¿no? Que por ahí es el momento de más tensión, que uno entra en nervios, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, ¿cómo viviste ese momento? Tranquilo dentro de todo. Mirá, es algo que se me cruzó muchísimas cosas por la cabeza porque el año pasado ya lo viví. Me imaginé como quien dice un festejo antes de haber logrado el objetivo y todo salió mal. Entonces esta vez estuve mucho más tranquilo, más acelerado. Es la experiencia, por eso yo siempre digo que de todos los torneos siempre se aprende algo. Yo tuve la posibilidad de perder el año pasado, pero aprendí muchísimo. Ahora este año jugué mucho más tranquilo, no me imaginé, no me hice la cabeza, he estado con los piecitos sobre la tierra, como tiene que ser, pero bueno, hasta enfrente de semejante este torneo de un logro muy importante, creo que a muchos o a todos se les ha pasado alguna vez por la cabeza, ¿no? Entonces bueno, yo traté esta vez que no pasara, por momentos pasó, porque es la realidad. Sí, sí, no, puede estar abstracto a eso, ¿no? Sí, sí, no, es una realidad. Por momento estaba imaginándome, divagando cómo iba a festejar, que después nunca se da nada, ¿no? Pero fui muy tranquilo, paciente y bueno, al final se consiguió. En la bobería te van a hacer un monumento, calculo. No sé. Porque representaste a la bobería. Tengo la verdad que amigos, porque son amigos, son amigos, compartimos una semana muy linda en una cabaña, a Javi Godoy, a su hermano Hugo, a Walter Colín, a Topo, un cocinero espectacular. Tuvimos la oportunidad de compartir con dos chicos de Saladillo también, muy buena gente, pero bueno, o sea, más allá de un reconocimiento, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser agradecido por haberme dado la oportunidad, ¿no?, de jugar, porque yo unos 10 días antes, 15, no tenía donde jugar, así que ellos me abrieron la puerta de su asociación y bueno, salió redondito. También tuvimos la oportunidad de salir terceros en trío con Javi y Walter Colín, así que muy feliz. ¿A quién se lo dedicas, Pone? Mirá, tengo muchísima gente a quien dedicárselo. No me puedo olvidar de nadie de Huincas. Si doy nombres es para quedar mal, pero voy a nombrar algunos porque son los que realmente siempre han estado. Más que nada, a la familia Escriba, Roberto, a Mirta, Leonardo, a Nicolás, que me fueron formando en lo que era cuando yo comencé para Palos. A Sergio Quiroga, que también fue uno de los que siempre me fui inculcando lo que era el deporte y lo que realmente se tenía que hacer bien. Y bueno, a mi familia, a mi vieja, que siempre me banca cuando me voy por una semana, a toda la gente cercana, a la gente de General Pico también, a Ángel Riestra, a María Celia Anzolena, que siempre son la gente que te da su granito de arena para que uno progrese. A Mario Goñi también, que siempre estuvo ahí con mensajitos, preguntándome cómo me iba, qué tal. Y bueno, a toda esa gente que se preocupó por mí, mil gracias y bueno, compartirlo con todos ellos. Gracias.